Estamos buscando vendedoras acá en Bolivia, ya que no existe ninguna distribución acá. Estamos con una promoción especial, ya nos han comprado un par de chicas y las que estén interesadas nos encantaría poder recibirles en el stand. Vamos a estar hasta el 28 de abril. Además tenemos un sorteo especial, todas las chicas que vengan a inscribirse a nuestra base de datos vamos a sortear premio a lunas el día martes. Vamos a anunciarlo por redes sociales y por e-mail para que las vengan a retirar acá mismo a la fe.